Hola chiquillos, estamos en Santa Rosa, vía de la 385. Ayer hacíamos esta recorrida, pero desde el lado de las ventanas del costado derecho de la micro. Ahora lo hacemos desde el costado izquierdo. Y vamos a la altura de lo que es Persa Bio Bio Franklin. De hecho, esta calle que está acá, que vamos a pasar ahora, es Franklin. Que tantas veces hemos recorrido con nuestra ruta a Huachaca en el mes de septiembre. Ahí abrió Santa Isabel. Abrió Santa Isabel, Santa Isabel. Este Santa Isabel fue uno de los supermercados saqueados. Intentaron quemarlo también. Pero lo abrieron ahí. Sí. Oye, la que se salvó Jaboná fue esta ferretería que tiene, pero años. Años y años. Una de las ferreterías más grandes de Santa Isabel. Es como un museo, ¿verdad? No sé, yo nunca he entrado, pero mi mamá me dice que es muy antigua. Una rosa algana. Amazandería. Una maravillosa. Oye, sí, mira, ahí hay un cité. Porque está, como se ha coronado. Sí. Oye, tenemos que hacer una ruta de cité por este lado. Por acá, por dentro, está ahí. Pero cuando mejore la situación, por favor. Sí. Oye, mira, esa cúpula del iglesia, esta hierra, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a esa iglesia, no se puede entrar. Hay varias iglesias por acá que son pequeñitas. Sí, esa era la del colegio, pero no se puede entrar porque es tanta... Acá, que están haciendo los cités modernos. Oye, qué chiquititos. Es que son sistemas modernos. No se puede entrar. Entonces lleva un patio interior y se supone que también lleva los estacionamientos. Igual como los que se hicieron en el barrio Yungay. Pero fíjate, fíjate la tecnología, cómo va todo entrelazado, porque son antisísmicos. Pero última tecnología. Entonces, a esa vuelta le puedes pasar un terremoto grado 10 y no se va a mover, ¿no? Ahí estamos. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, Carlos Sotomayor. Sí, oye, tenemos un problema con la señal de internet. Sí, pero voy a cargar el teléfono ahí para que funcione. Si hay alguien que me duele 5 mil pesos de carga, el 9, 5, 2, 3, 4, 2, 8, 0, 6, se lo agradezco. Se está ilimitado por una cita. Ahí, ahí, otro cita. Porque todos los citaes de acá son muy buenos. Colegio María Auxiliadora. El problema es que la gente cuando quiere salir a estos lugares es en verano, pero en enero y febrero. Cuando la gente quiere venir a conocer estos lugares, ya hace un calor terrible. Sí. Entonces, ese es el tema. No, y este sector de mata es cansador, es matador. Oye, Avenida Mata. Maravilla de calle. Ah, ¿te acuerdas cuando nos vinimos acá en nuestra ruta exploratoria y nos metimos por una calle que está un poco más allá y nos encontramos con algunas sorpresas? ¿Cómo se llama? El recono de la vela. 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 Y eso se dio a propósito. El recono de la vela. Pero aquí en un año más no. Pero son de, como lo decía ayer, son de 1910, 1920. El problema es que están pintadas. Sí. Pero no están restauradas, por supuesto. Eso en un movimiento teórico se cae. Mira, ahí está. Este pertenece al colegio de esa iglesia. Nosotros estuvimos acá. Estuvimos ahí y no pudimos entrar a la iglesia. Nosotros entramos después del terremoto. Exacto. Y acá se ve los bizantinos. Mi amor, el Cité, lo botaron. Sí, ustedes están comiendo todo bien. Botaron en el Cité y están construyendo un edificio. El problema de los Cité antiguos es que el sistema de alcantarillado está envenenando a la gente. Mira, el edificio que es más ruta. Ya no está la ruta de los Cité de Sacramento. Definitivamente murió esa ruta. Igual podemos porque nos bajamos en el metro y caminamos dos kilómetros hasta llegar al único Cité que está ahora. Hay dos opciones en la Universidad de Chile que no tiene salida. Ah, no, pues no tiene salida la Chile. No, no se puede hacer nada por acá. Por ahora no. Vamos a tener que replantear esta zona. Vamos a poder sacarle... Sí. Oye, miren. El territorio. Sí, la iglesia evangélica. Club de Tiro. El polígono José Miguel Carrera. José Miguel Carrera. Ese polígono tiene años. Años. Es importante. Oye, ya vamos llegando a la Alameda. Acá están los hermanos de Jesús. Otro edificio más. Otro edificio más. Mamá. Imagina. Está lleno de dólares. Estos edificios es lo que te decía yo porque ofrecieron los... Sí. Ahora los edificios modernos están haciendo locales de dos pisos. Oye, pero una cantidad de edificios en esta zona impresionante. Miren. Y lo que queda ahí, fíjate, fíjate. Es lo que queda acá. Fíjense. Ahí hay una casa de Adobe Madre. Esa casa es previa a 1910. Esa casa es de mediados a finales de 1800. ¿Ya? Y es lo que va quedando. Para venir a fotografiar ruina, está pero increíble. No, hace tira tira de una de vaquero en esta fecha. Y acá está la casa de los diez. Córtala. La casa de los diez, donde en el subterráneo hay simbolismo relativo. Ocultismo. Sí. Oye, ahí también está impresionante ese casero. Ahí está la sede de Max. Aquí, pero ya, nosotros ya conocemos porque hemos hecho tantas veces la ruta de París-Londres. Ahí están aprovechando para remodelar el local después que lo saquearon completo. Sí. Lo van a remodelar completo. A la larga igualdad, ¿no? Hay negocios que fueron perjudicados con la marcha. No todo. Algunos lograron salvar un carabinero dirigiendo al tránsito porque aquí no hay semáforo. Sí. Y, por supuesto, está... La pasante maravilla porque tiene mucho espacio. Sí. Ahí salieron. Ahí está el reciclista. Ahí salió el reciclista como loco. Oye, chiquilla. Ahí está la iglesia de San Francisco. Muy rayada. Muy rayada. Pero viva aún. Ojalá que viva con mucho tiempo más. Abierto la piccola Italia. Pero está cerrado, sí. Tiene que haber estado ahí. Comercio, Catalina. Casi nadie quiere abrir. Sí. Serviu. Cerrado. Buenos domingos. Todos los que tienen como dependencia no van a seguir a seguir sin sentado. Oye, es rara esa bandera chilena, mira. ¿Ah? Ah, el gap. Esa bandera chilena es de lo más rara. Ah, pues es una bandera de extrema izquierda, Catalina, gap. Por tal deseo. La actriz está en el rojo. Oye, el Instituto Nacional. Ahí está la Casa Central de la Universidad de Chile para los que son de provincia. Ya están viendo esto y los que no son de Chile. Oye, todas esas cositas ahí de cartón son gente indigente que viven en Patejo. Concentral de la Alameda. Así que la han pasado súper mal y con tiempo. Sí. Todos estos días la han vulnerado a sus viviendas. Sí. La tienen que volver a reconstruir. Oye, hay toda una historia sobre ese edificio redondo. Ah. Era la Revolución Arquitectónica. Y hasta el día de... ...el edificio más feo de Santiago. Yo igual me encuentro sentando. Paseo burles. Todo enrojado. Igual que la moneda. Es imposible pasar para allá. O sea, se puede pasar, pero... ...te quedas mirando. Ay, pensar que mi mamá vivió para el lado de allá con mi papá. ¿Cuándo empezó? Había que decirle, junten miedo, ¿no es cierto? No, mi papá feliz vivía acá en plena década del 70. Y mi papá va a ir a todos. La agencia UFI estaba acá arriba. En el último piso se fueron después. No dieron mal. Mi papá va a ir a todos. Teje Maneje acá cuando fuera... O sea, ¿tos padres vivieron en donde se ubican la mayoría de la Oficina de Comunicación Internacional? Sí. Arrendaban un departamento, una viejita. Y... No, están en todo el teje Maneje. En la Oficina de Medo. Ahí están Medo. Oye, yo no sé... Están vivas. Sí, se han salvado. Varias veces han querido meterse a quemarme. El tel la pasó más. Sí. Que se me llegaron. Mira, tenemos a diez personas. Once conectados. Once. Bien, a todos los que están conectados en este momento.